Lote número 34 Son 22 machos de levante Atención al lote señores 22 machos de levante Es un camión completo Excelentes machos Ojos cebadores Excelentes machos Son 22 Pesados a las 9 y 55 Fueron pesados a las 9 y 55 Llegaron de Puerto Boyacá Y la base son 4 mil 500 pesos 4 mil 500 es la base 22 machos de 225 kilogramos de peso promedio 225 es el promedio 4 mil 500 es la base Lote 34